Ay, ve, my dream team, hombre, qué contradictoria en la vida, muchacho, esa señora no quiere fiesta conmigo, se escala en Morales de arriba para abajo, de arriba para abajo, hasta decir que si va a tener un hijo que le va a poner calé, pero lo templo al asunto, manito, es que ella diciéndome eso, y yo sé que no va a poder tener hijo, es que le vamos a practicar un esterectomía total, le vamos a quitar la matriz y así como, como va a tener hijo. ¿Te siente bien? No, ok, tranquilo, hermano. A mí te acompaño. Ah, bueno, Maritito, ¿está bien en qué qué significa? Ticho. ¿Qué? Te has venido que acaba de salir, Maritito, como una loca, dispara con una rareza y algo debe de saber. Hombre, cariño, lo que pasa es que Maritito está esperando un hijo mío. Y eso no es nada, lo que pasa es que ella quiere interrumpirlo, cariño. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y Maritito loco? ¿Qué le pasa? No sé, ella cree que yo no voy a responder por el pelado, pero ¿cómo se te ocurre, cariño, que voy a dejar a Maritito en esto sola? ¿O tú te imaginas un hijo de mío con ella? O sea, eso sería el mejor regalo de toda la vida. Esa mujer yo la amo. Yo sí quiero tener una familia con ella, pero ella está obstinada que yo no voy a poder. Pues la familia con Maritito, o sea, que se fue el achótico, manito. Pero bonito, bonito, hombre. Tú tranquilo, manito, que yo te voy a arreglar esa situación. Eso tiene su amigo, confía en él.